Aunque Estados Unidos ya nos ha acostumbrado a sus salidas cantinfrescas, la última que vino de boca del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha despertado la indignación de todos, incluso hasta del grupo de militantes de Hamas. Según el funcionario de la administración Biden, la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, no tiene sentido porque el delito de lesa humanidad cometido no fue intencional. Y para acabar de completar, según Kirby, el número real de víctimas es de cero. Sin embargo, este chiste mal contado podría desatar la ira de los combatientes palestinos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El caso presentado por Sudáfrica contra Israel no tiene sentido porque no hubo ningún delito de lesa humanidad intencional. El número real de muertes civiles en Gaza es cero. Estas serían las descaradas declaraciones con las que saldría el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, al enterarse de la primera decisión al respecto de la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de mayor autoridad dentro de la ONU. En sus divulgaciones, las cuales tuvieron un cierto tono cantinflesco, Kirby aseguró que el delito por el cual se está investigando a Israel, según sus propias palabras, es una forma inapropiada para cargar contra el país hebreo y que, en realidad, quien está feliz con las medidas decretadas por la Corte es jamás. Desconociendo que el castigo ejercido por el gobierno de Netanyahu sobre los palestinos en Gaza está siendo transmitido en vivo y en directo por diferentes medios de comunicación, dijo, sin vergüenza alguna, que quien quería borrar del mapa a Israel era el movimiento de resistencia islámica. Y, como si esto no fuera poco, no dudó en defender las acciones del ejército de Israel afirmando lo siguiente, no están intentando borrar del mapa ni a la franja de Gaza ni al pueblo palestino, solo están tratando de defenderse contra jamás. Según dijo el representante del gobierno financiador, es el grupo pro-iraní chiíta, quien está repitiendo lo realizado cuando comenzó la ofensiva, el 7 de octubre, día que fallecieron 1.200 israelíes y capturaron 240 rehenes. Lo que no resultó fácil para Kirby reconocer fue la respuesta desmedida de Israel, la que, según él, cuenta con solo 13.300 almas de palestinos perdidas entre las cuales hay víctimas civiles y, aunque no indicó la proporción, sí declaró que las cifras eran demasiado altas, asegurando cínicamente que demasiadas familias estaban de luto. Volviendo a la decisión del alto tribunal, Kirby pareció querer corregir lo que ya había dicho, asegurando que, aunque la administración Biden la respeta y la considera consistente con muchas de las posturas de su gobierno, un alto al fuego generalizado no es considerado como la mejor solución en este momento, pero que insistirán en que Israel reduzca las bajas civiles y colabore con la comunidad internacional en la entrega de ayuda humanitaria. Finalizando la conferencia de prensa, una vez más, el funcionario quiso desmarcarse del acusado, diciendo que la demanda de Sudáfrica ante la Corte, según sus propias palabras, no causaría un daño permanente en sus relaciones bilaterales y que, aunque no estaban de acuerdo con el delito imputado, seguirán trabajando con el país africano como lo hacen con los demás países. El caso que enfrentaba Sudáfrica con Israel a la vista expectante de todo el mundo fue interpretado por los expertos como una lucha entre los poderes Goliat de Occidente y los humildes David representados por los abogados del hemisferio sur. La fragrante violación del gobierno hebreo al derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario parecía cabalgar de manera rampante sin que nadie pudiera impedir la violencia en contra del pueblo palestino en Gaza expuesta en las redes sociales y por distintos medios de comunicación. La tan esperada declaración del tribunal se daría el viernes 23 de enero, cuando en un caso sin precedentes, la presidenta de la Corte, Joan E. Donagüe, al presentar la decisión tomada por el panel de 17 jueces, dijo lo siguiente. Muy conscientes de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y profundamente preocupados por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano, ordenamos. La Corte dictaminó seis medidas provisionales que Israel debe tomar para prevenir los actos de lesa humanidad en contra del pueblo palestino, entre las cuales especificaron las siguientes. Evitar causar daños corporales, impedir nacimientos, realizar comentarios públicos que inciten a la violencia y garantizar el acceso humanitario. Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC, considera que lo que el tribunal de la ONU está diciendo con su dictamen es que la forma en la que Israel está conduciendo la guerra debe cambiar radicalmente bajo estas condiciones. Las medidas cautelares impuestas envían una señal a Israel y a sus aliados de que sus acciones están bajo escrutinio internacional y que serán evaluadas en un mes cuando deban presentar un informe al tribunal que incidirá en la decisión de fondo o que pueda tardar un tiempo mayor en darse. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien podría terminar acusado directamente por ordenar estos delitos, reaccionó al fallo asegurando que Israel, según sus propias palabras, seguirá defendiéndonos a nosotros y a nuestros ciudadanos respetando el derecho internacional, al tiempo que aseguró que continuará esta guerra hasta la victoria absoluta y hasta que todos los rehenes sean devueltos. El ministro de Defensa israelí Joab Gallant fue más allá y rechazó directamente el fallo de la corte, publicando lo siguiente en sus redes sociales. El Estado de Israel no necesita sermones sobre moralidad para distinguir entre violentos y la población civil en Gaza, calificando el caso presentado por Sudáfrica de antisemita. Por su parte, el brazo político del grupo islamista Hamas celebró las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, considerando que implica para Israel detener cualquier forma de agresión sobre el pueblo palestino. La organización agradeció de forma particular la iniciativa del gobierno sudafricano, así como a más de medio centenar de países que han dado su apoyo a la denuncia, desmintiendo a Kirby al afirmar que la ofensiva israelí ya deja 25.000 fallecidos, 50.000 heridos y 2 millones de desplazados. Quien también sorprendió con su opinión sobre la resolución del alto tribunal de la ONU, fue el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borel, quien recordó los tiempos del holocausto, afirmando que el odio irracional hacia los israelíes no había desaparecido. Al respecto, justificó el llamado de atención a la corte diciendo lo siguiente. Los hebreos y otras personas y comunidades de todo el mundo siguen sufriendo intolerancia, prejuicios, violencia y discriminación. Aunque el alto tribunal de la ONU no tiene mecanismos para hacer cumplir sus sentencias, el caso presentado por Sudáfrica ha captado la atención del mundo incrementando la presión internacional sobre Netanyahu, sentando un precedente de que estos actos no serán tolerados por la humanidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande